Los deslizamientos y daños de las vías que comunican a Samaná con sus corregimientos y otras localidades llevaron a que la alcaldesa tomara acciones, todo para mejorar el tránsito desde y hacia el municipio. Entre las metas de Gloria Inés Ortiz Cardona se encontraban las refacciones de los tramos de Florencia y Victoria, también arreglar las vías de acceso con placa huella en las veredas de California, La Planta, El Codo y Santa Bárbara. Por eso realizó gestiones ante la Secretaría de Infraestructura de Caldas durante el año 2018. Se realizaron labores con maquinaria amarilla de la gobernación y el municipio con el fin de atender los pasos donde se presentó la afectación de la banca que conduce a Florencia y Victoria. Se logró adjudicar la contratación para atender con obras de estabilidad los puntos críticos de estas dos vías, respondió Ortiz. La alcaldesa dijo que durante la vigencia se realizó la construcción de siete tramos de placa huella que favorecen la movilidad vial para El Codo, Río Moro, Los Pomos y Santa Bárbara. Especificó que esto fue posible gracias a las regalías. Abro comillas. Además, se está terminando la construcción de cinco tramos de placa huella para comunicar a Samaná con las veredas de California y La Planta, con recursos gestionados ante el Instituto Nacional de Vías y Vías. Cierro comillas. Resaltó la funcionaria.